¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hagas eso? ¡No hables! ¡No pienses! ¡Yo pienso! ¡Tú matas! ¡Es un maldito concepto simple! Pinchadín. Sif tenía razón sobre ti. Solo no quería aceptarlo. ¿Qué es esto? ¿Te estropeaste? ¡Soy tu padre! ¡Toma el martillo y mata a quien yo te indico! ¡No! Muy bien, Thor. Y adiós, Thor. La verdad, miren. Ese paralelismo con Godward II. Cuando Zeus mata a Kratos. Es literalmente la misma imagen. Odín mirando hacia abajo a Thor. Y pues obviamente Zeus mirando hacia abajo a Kratos. Padre matando a Hijo. Traicionando a Hijo. ¡Mira su madre! ¡Adiós, Ruth! Salió volando a la... Aquí estamos con el jefe final. ¡Hodín! Parece que yo debo hacer todo. Pues si quieres que salga bien, hazlo tú mismo, cabrón. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Veamente es en Dame Godward! ¡Sin recibir daño! ¡Cállate! ¡Qué cabrón! ¡Uy! ¡Nada, nada! No fue conmigo. De aquí, pues como ven, Zeus la lanza. Para ser rival con la suya. ¡Uy! ¡No, la mía es mejor! ¡La mía es mejor! ¡Uy! Bueno, aquí, creo que tiene dos pases esta pelea o tres. ¡Uy! ¡Ay, ay! A ver si me pega ahí. Bueno, aquí empieza la segunda fase. Aquí ya cuando parte aquí el... La zona. Y va a bajar. ¡Pum! ¡La huele ataca a Runico! ¡No, no, no! ¡Todo esto empezó mucho antes de que aparecieras! ¡No! ¡Eres alguien! ¡Una plaga! ¡Asesino de dioses! ¡Eso es lo que querías! ¡Verdad! ¡Soy un asesino de dioses! ¡No, eso tiene razón! ¡Ay, cabrón! ¡Toma! 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 ¡Puta al cabrón! ¡Allá se fue! Como ven, se va. Y nosotros... ¡Toma! ¡Vamos hacia él! ¡Uy! ¿Qué dices, cabrón? No te entiendo. ¡Vámonos! Ok, aquí ya se va en medio. Y tenemos que moverlo rápidamente. Como ven, solo queda una zona. Tenemos que irnos a esa. Aquí pueden atacarlo todavía. Pero bueno, como ven aquí, yo nada más le tiro flechas. Pero pueden atacarlo con las espadas del caos. ¡Ay, cabrón! Ahí que se me pega. ¡Toma! Y... Es tu fin. Y obviamente aquí después de vencer a... ¡Ay, qué pedo trato! ¡Salta! Después de vencer a Odin. Tienen dos Berserker. Otra vez. Ahora sí en un solo video. ¡Toma! 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 ¡Y... ¡Toma, cabrón! ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cuál es chingada! ¡Solta! 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 Entonces... ¿Esto era todo lo que esperabas? ¿Tu plan realmente era mucho mejor que el mío? Espero que hayas conseguido... ...lo que querí. ¡Ya es viernes, Odín! ¡Ya es viernes! ...del... ...toto. ¿Crees que eres el único que puede crear un hechizo de amarre? He pasado... ...muchos largos inviernos... ...pensando lo que te diría... ...al verte dar tu último. Lo mismo que le dijo Valdur a ella... ...en el juego pasado. Se da cuenta. ¿Ya ven? Es prácticamente el mismo diálogo... ...obviamente por... ¡Ya no me tienes bajo... ...tú control! ¡Qué bien se ve! ¡A su mare! ¡Ay, esposo! Siempre buscaste el conocimiento... ...bueno... ...ahora voy a enseñarte... ...lo que significa perder todo... ...lo que amaste... ¡Arrodíllate ante tu reina! Siempre te amé... ...lo sabes... ¡Nunca amaste a nadie! ¡Ápale, cabrón! ¡No ves! Estamos en la grieta... ...la grieta que tiene Odin. Como ven ya se prendió la máscara... ¡Padre! La verdad es que yo sí quería saber... ...qué pasaba si... ...Atrud le hablaba ya a la grieta. Pero bueno. Quizás tal vez... ...en el futuro. ...porque recordemos que esta máscara... ...no es de estas tierras. ¡Lo lograste, Loki! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No más peleas! ¡No! ¡Ya nada de eso importa! ¡Este es tu momento, Loki! Groa intentó ocultarte de mí... ...pero este es tu destino. Campeón de los Jotnar. Solo puede usar la máscara. Solo él puede contemplar... ...la verdad de la creación. Desplegar los secretos... ...de la vida y la muerte. No más duda ni confusión. Naciste para esto. Ponte la máscara, Loki. Hazlo. Pregúntale. Pregúntale a Loki. O a Atreus. Esta es tu decisión, hijo. Así es. Confío en ti. Yo también confío en ti. Atreus. No. 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 ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué fue todo? ¿Eliges no ser nada? Me da risa el grito que pega. ¡Ah, cabrón! Que así sea. ¡Vamos, pues! ¡Azor de, cabrón! ¡Uy! Esta es la parte más difícil, la verdad. Yo también. Yo también, cabrón. No, será el primer viejito que le pegue una putiza. ¡Oh! ¡Ay, cabrón! Ven para acá, ven para acá, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver lo que le pasó a Seul. ¡Ven para acá! Aquí, yo me voy a guardar la reliquia para la segunda fase. Esta tiene dos fases nada más. Esta pelea. Esta parte de la pelea. ¡Tres contra uno, eh! ¡No me olvides, hijo de perra! ¿Cómo me llamaste? ¡Esa es por Brock! Así es, cabrón. Cabrón, ahí se buggeó, Din. ¡Toma! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no puedes conmigo! ¿Qué? ¿No puedes conmigo? ¿Te estoy diciendo? ¡Y toma esto! ¡Cabrón, esquivó, vieron! Ya le falta poquito. Aquí ya le falta poquito. Aquí nada más le quitamos la mitad de la vida y ya empieza la segunda fase. Se acaba esta fase. Aquí. ¡Toma, cabrón! ¡Y ven para acá! ¡Toma! ¡Pronico de la chingada! ¡Como no! ¿A dónde vas? ¡Pasta tu madre! Aquí ya empieza la última fase que es la más difícil. ¡Arruinaste todo! ¡Todo por lo que trabajé! ¡Todo por lo que maté! ¡Sólo que leí al respeto! Lo bueno es que lo admite. ¡Toma! Ok, aquí nada más le quitamos esta protección de fuego y ya. Usamos la reliquia. Y así pues rápidamente le quitamos la vida. Y el juego de la chingada se fue el cabrón. ¿Vieron? ¡Mucho tramposo! ¡Ven para acá! ¡Hace que una mierda de vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Odin! ¡Ven para acá, cabrón! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ponete, cabrón! ¡Te quiero mucho, Din! ¡Te voy a dar un abrazo! ¡Ay, ya voy! ¡Atreu! ¡Vate para allá! ¡Combo, combo! ¡Combo, padre, hijo y madrastra! ¡Toma! ¡Pasuma! Igual que la putiza que le dieron a Valdur. Era nuestra oportunidad, Loki. Solo que ahora ayuda a Freya. Podría haber conseguido respuestas. Podría saber la verdad. ¡Me lo quitaste! Podría haber mejorado todo. Podríamos haber mejorado los nueve reinos. Esto nunca se trató de los reinos. O de mí. Se trataba de ti. Destruiste todo. Mi hogar. Mi familia. Mi reino. ¡Tú hiciste eso! ¡Tus elecciones! ¡Mataste a tu propio hijo! No fue mi elección. No tenía opción. ¡Siempre hay una opción! Debes detenerte. Puedes elegir ser mejor. No, no puedo. Tengo que saber qué pasará. Nunca me detendré. ¿Por qué tenías que decir eso? Aquí le va a hacer como Maes Morales. ¡Ey! Adiós, Odín. Obfra. Peso. Y ahí está lo que se veía en el mural. No era Kratos, pero era Odín. ¡Sovna! 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 Se cumplió la profecía. La profecía. ¿Qué hacemos con él? Yo te juré que nunca te robaría la elección entre la vida y la muerte. me esperé tanto por este momento, pero ahora que estoy aquí... No necesito esto para sentirme pleno. Detuvimos su locura. Eso es todo lo que importa. Es tan raro verlo desaparecer. ¡Eso es lo que viene! 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 ¡Uy! ¡Etercega de Super R! ¡Eso es lo que viene! ¡Ragnarok! ¡Está aquí! ¡Ay, cabrón! Espérate un momentito. Hora de irnos Necesitan salir Cosas de gigante Bien, síganme, rápido Una de aquí A la madre Vamos Mesotrebus A la madre Y así mueren todos Bueno, pues ya lo demás no lo voy a poner obviamente Para que no se haga tan largo el video Y pues ya Vamos a mostrar la dificultad Que es Dame God of War Y pues como les decía Ya los siguientes son los Berserkers En un solo video El Rey Berserker Nada, la Reina Valkyria La nueva Reina Valkyria Y pues ya Terminamos con este juego Creo que no se me olvida nada ya Creo que no, ya Ok, como les dije Pues ya voy a subir los jefes De God of War 2018 God of War 2018 Con la armadura de Zeus Luego los de este juego La verdad no sé si los voy a subir Porque pues es muy pronto Ya pues luego empezamos con otro juego Y pues espero que les haya gustado el video Comenten que les pareció Suscríbanse al canal si no lo están Y pues yo soy VilaMH Y mi manera es La manera de los dioses Chao